así va bien en la 2 ¿por qué se termina entonces? ¿cuál es el principio del fin? bueno, por los ciclos bueno, todos son ciclos en la vida ¿verdad amigos? ¿verdad Jordi? cambiaron la gente los jefes y bueno, pues nosotros queríamos hacer otra cosa llevábamos ya 10 años haciendo un programa de sketches, era mucho tiempo más de lo que nunca habíamos pensado y queríamos hacer un y nos proponen irnos a Neox que Neox en ese momento era un canal que tenía muchas ideas y dinero si va acompañado es guay dinero y ideas es genial nos propusieron hacer una sitcom que a nosotros nos apetecía un montón e hicimos mucho si es que realmente nunca paramos de trabajar la verdad chavante, muchachas de mí, mucho coco con Uto y queríamos hacer la sitcom es un formato que nos encanta y queríamos probar hacer una sitcom ¿y fue en Neox la Museo de Coconut? en Neox, sí pues fíjate que en mi mente pensaba que era en la 2 también no sé por qué tenía en la cabeza que había sido en pasáis a Neox es en Neox hicimos si no recuerdo mal tres temporadas y media o sea creo que la cuarta se nos quedó más cortita porque quisieron que hiciéramos un Museo de Coconut y un programa de sketches que fue Retorno a Lilyford que ya fue la fue como una vuelta a casa pero el final de los sketches para nosotros y sí y hicimos esa sitcom en Neox que nuestros fans no acogieron especialmente bien pero que si tenéis oportunidad de revisarla y tiempo y ganas hacedlo porque es una serie que está mal que lo diga yo muy graciosa ¿por qué crees que no funcionó tan bien? bueno no lo sé bueno no lo sé con certeza pero sí creo que fue primero porque fue un cambio de formato y la gente no quiere que cambies los fans lo que quieren es que estés haciendo siempre lo mismo hasta que se acostumbran hasta que se acostumbran sí pero bueno cuando haces un cambio así me gustaba más antes me gustaba más antes luego hicimos una sitcom con público en directo como se hace en la sitcom en Estados Unidos como se hacía aquí Aida por ejemplo porque nosotros fuimos a ver Aida para ver cómo lo hacían y las risas eran en directo la gente pensaba que eran risas enlatadas y yo qué sé pues pero pero bueno no funcionó mal más allá de esas críticas así de gente más y luego sobre todo que había capítulos bueno también estábamos aprendiendo a hacer ese formato y y tuvimos que también bueno al principio ganar en un poco en ritmo y tal pero había capítulos muy graciosos y Onofre era un personaje muy divertido el personaje Jaime Walter que hacía Raúl Emilio Rosario un personaje Carlos Abreces que me encanta y de hecho me salen muchos vídeos en Instagram de por lo del logaritmo sí Dios bendiga el logaritmo y me muero tío me muero me parece graciosísimo bueno algoritmo algoritmo sí porque logaritmo es como una progresión o algo así algoritmo es otra cosa lo he dicho para ver si lo pillabas ah vale 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 Jordi no se le escapa nada Jordi busca busca logaritmo 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 es una progresión matemática sí exactamente y la cosa es la puta pandemia es logarítmica 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 del virus es esta especie de este cálculo programado donde te pues vas ahí y a lo mejor lo primero que te sale es bizarrap dices ¿por qué en YouTube me sale bizarrap? claro tu amigo el algoritmo será porque es buena tu amigo hacedle caso a vuestro amigo el algoritmo exactamente se demoniza el algoritmo y a mí me parece que hay gente que no sabe que tiene que ver y el algoritmo se lo está facilitando al final sabes que el algoritmo nos va a decir todo o sea te vas a levantar y hasta la hora de cagar te lo va a decir un algoritmo te toca y ya yo prefiero el algoritmo es como una madre incorpórea que te dice haz esto echa de azúcar que si no eso no te va a estar bueno estaría bien claro un algoritmo así pero no piques entre horas un algoritmo que te fuera controlando la vida en todo a mí eso me encanta me parece que cuanto más controlados estemos mejor dice los móviles no se escuchan pero chico tu vida es interesante te preocupa eso que a lo mejor el móvil de repente tú estés pensando ostras me gustaría cómprarme yogures griegos y que el móvil te diga este es el mejor yogur griego del mercado no hay gente preocupada por esto claro pues que dejen de preocuparse porque su vida es no es interesante no es interesante la verdad o sea si te escucha el móvil pues ya te escucha alguien o algo no es interesante que no es interesante que no es interesante